Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas de Audiovisuales de la UCA. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema de importancia para todos los salvadoreños y es el derecho a la protección de los datos personales. En esta ocasión vamos a conversar con la académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, Sandra Santos, a quien damos la más cordial bienvenida. Gracias. Quisiéramos conocer de primera mano cuál es su opinión en el tema de en qué consiste el derecho de protección a los datos personales de los salvadoreños especialmente. Ok, bueno el derecho a la protección de datos personales es ese poder de control que tenemos sobre nuestra información personal. Es decir, en términos bien sencillos quiere decir que nosotros sepamos quién recopila nuestra información, en qué lugar está almacenada y una vez que sepamos a dónde está almacenada, poder tener la oportunidad de acceder a ella, poder actualizarla, poder rectificarla, poder suprimirla. Entonces esas facultades de la persona de poder tener control sobre su información es lo que le da contenido al derecho a la protección de datos personales. ¿Este derecho está regulado en alguna legislatura en específico? Pues no, la verdad es que, bueno perdón, aclaro, el derecho a la protección de datos personales es uno de los derechos fundamentales que no tenemos de forma expresa en la Constitución de la República. Pero sí hay bastantes resoluciones judiciales de la Sala de lo Constitucional décadas atrás donde explica que sí es un derecho fundamental y que tiene fundamento en el artículo 2, inciso primero, parte final de la Constitución. Por eso es que ha sido una gran tarea que la debe, una tarea que debe la Asamblea Legislativa al emitir una ley de protección de datos personales. De hecho, hizo la tarea a finales de mayo, ah no, perdón, abril de este año, pero el presidente de la República la vetó, vetó la ley el 7 de mayo, justo seis días después de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República. Entonces, no tenemos una ley de protección de datos personales. ¿Qué implicaciones tiene que esta ley, bueno, que no exista una ley específica que proteja los datos personales de los salvadoreños? Sí, el que no exista una normativa general es que no sabemos qué herramientas, qué herramientas tenemos a la mano para poder pedir, poder tener acceso a nuestra información. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué información nuestra hay en algún ente público, como el Seguro Social, algún ministerio o en algún ente público donde hayamos trabajado, por ejemplo, nos sirve la ley de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública tiene nueve artículos apenas que hablan de poder acceder a nuestra información personal, pero que esté en bases de datos públicas. Pero, ¿qué pasa con las bases de datos privadas? ¿Qué pasa con toda esa información que tienen entres privados, sociedades anónimas, fundaciones? Ese es el vacío que no lo regula ninguna ley en este momento. Y es lo que era necesario y sigue siendo necesario hasta la fecha. Al haber una inexistente legislatura, ¿qué institución del Estado sería como la responsable de velar porque nuestros datos personales sean resguardados o porque nuestros datos no anden circulando a diestra y siniestra por quién sabe dónde? Bueno, si se trata de datos que están en entes públicos, el Instituto de Acceso a la Información Pública sería, por los deberes que le da la Ley de Acceso a la Información Pública, ella debería ser el garante, pero es respecto de los datos en entes públicos. Entonces, respecto de... Esa era una de las virtualidades de esta ley que no nació, que creaba una autoridad digital, una autoridad central que iba a ser la encargada de proteger esa información personal. Ahorita no podríamos decir que cualquier otro ente puede ser el encargado porque no hay una ley. Y hace unos años, si no mal recuerdo, vimos el caso que se dio de vulneración de datos personales desde el Ministerio de Hacienda. Y eso podría ocurrir también en otras instituciones, en otras entidades públicas y privadas. Sí, cierto. En efecto, es un buen ejemplo. Lo mismo pasó, y hace poco lo recordaba con el... Fue en 2019, que lo vimos en medios de comunicación, que incluso el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública había compartido información a Casa Presidencial. Los datos personales de todos los que habían pedido informe... Habían hecho solicitudes de acceso a la información. Esos datos confidenciales fueron enviados a Casa Presidencial por dos semanas, recuerdo, que nos contaban los medios, pero hubo una brecha de seguridad, así como la que usted menciona. ¿Para qué se usan nuestros datos personales, digamos, en un entorno más privado? ¿Quiénes son los interesados de nuestros datos personales y cómo podríamos decir si hay personas que se podrían llegar a lucrar de ello? Sí, en efecto. Por ahí hay muchos autores, incluso en la jurisprudencia se dice que la información es poder. Entonces, ese es el peligro de que alguien... Un primer peligro es de que alguien pueda tener nuestros datos personales sin nuestra autorización, es que pueden hacer un perfil nuestro. Pueden hacerse, por ejemplo, un perfil de Sandra Santos, recopilando información, pueden saber a dónde trabajo, cuáles son mis gustos, mi información tan íntima como saber mis preferencias sexuales, mi ideología política, mi religión. Eso puede generar un perfil, perfilarme. Y eso, por supuesto, le puede ser útil a las empresas con ánimos lucrativos. Por ejemplo, mandar información de qué ropa le puede gustar a Sandra Santos o qué suplementos vitamínicos toma Sandra Santos. O si Sandra Santos ya va a entrar a la menopausia, pues qué medicamentos pueden ser. Ese es como un efecto más comercial, dirigir la propaganda o los productos sabiendo cuáles son mis gustos en base a mi información personal. Pero hay otra que todavía es más peligrosa, que es la vigilancia en manos del Estado. Y eso también lo podría traer a colación ya en el ámbito digital, que hemos ido viendo cómo a través de los años, las compañías, las redes sociales, a través de los accesos que tienen de nuestros dispositivos electrónicos, son capaces de identificar nuestros gustos. Por ejemplo, si yo estoy conversando en estos momentos sobre alguna marca en específico, posteriormente en mi celular, la publicidad es, veo exactamente del tema que yo estaba hablando, algún producto relacionado o un servicio. Y esto entra también, o podría entrar también, en lo que viene siendo la regulación de la privacidad de las personas. Es un derecho también, me imagino que es fundamental. Sí, sí, así es. Y vaya, poniendo en tema ya un tema de la agenda nacional, es el tema reciente del archivo Wallet. Es una, valga la redundancia, billetera del gobierno, en el cual con la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, muchos especialistas denunciaron de que esta aplicación violaba, digamos, o vulneraba los datos personales de los usuarios. ¿Cómo, qué análisis hace usted al respecto sobre el uso de esta billetera y las faltas, digamos, que hay hasta la fecha en garantizar la seguridad de los datos de los usuarios? Sí, en efecto, a mí me pareció muy interesante estas opiniones de los expertos, que lo veíamos en medios, en redes, en espacios donde explicaban cuáles eran las debilidades. Es que el tema es, como yo lo veo, y como abogada también, es que aparece esta billetera digital cuando no tenemos una ley de protección de datos personales. O sea, mal para nosotros los ciudadanos, bien para el que crea la billetera digital. ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos personales, por lo menos el proyecto que quedó, que no nació a la vida, digamos, había un artículo, si no me equivoco, que establecía cuáles eran los requisitos mínimos de las políticas de privacidad. Es decir, cuando bajamos una app, ahí están las políticas de privacidad. Lo que pasa es que uno solo le da check y sigue, ¿verdad? Entonces, el tema es que en las políticas de privacidad, de Chivo Wallet, no aparece cómo, en qué mecanismos tenemos las personas que la bajamos para acceder a la información, rectificarla, suprimirla, modificarla, lo que les decía al inicio. Entonces, uno de los defectos de las políticas de privacidad de esta billetera es que no dice a dónde podemos reclamar, cuáles son esas facultades que tenemos, y esa es una de las finalidades que tenía la ley. Y además el tema, si yo tengo un reclamo contra Chivo Wallet, ajá, es una sociedad anónima, ¿a dónde me voy? ¿Al IAID? Pues no, porque no es un ente público. ¿A la Defensoría del Consumidor? Puede ser, pero ¿qué protección vamos a tener del mismo ente estatal si todo forma parte del aparato del Estado? Y lo otro, que es bastante delicado, es el reconocimiento, la fotografía del DUI y el reconocimiento facial. Eso es un dato biométrico, tomarse la foto o la selfie. Y eso en otros países, eso forma parte también del concepto de datos sensibles, porque el reconocimiento facial implica información todavía más personal. Entonces, dice la Agencia de Protección de Datos Española que es como andar la contraseña, o sea, la cara es nuestra contraseña, cualquiera puede tomar una foto nuestra y utilizarla. Entonces, la Chivo Wallet aparece en un momento donde no tenemos una legislación, no hay herramientas legales y tampoco hay instituciones que nos puedan proteger. Recuerdo que cuando el presidente anunciaba el lanzamiento de Chivo, muchos periodistas, muchos usuarios expertos en redes sociales denunciaban que esta aplicación iba a tener acceso a nuestros datos personales. En respuesta, el gobierno señaló que ellos de por sí ya tenían acceso a nuestros datos personales con el Registro Nacional de las Personas Naturales. ¿Qué opinión le merece a usted esta declaración ya para ir terminando la entrevista? Bueno, me parecen bastante peligrosas porque, y es cierto, ellos ya tienen nuestra información, pero, vaya, en el Registro Nacional de las Personas Naturales aparece la información que nosotros damos cuando sacamos el DUI por primera vez o lo renovamos, lo actualizamos. Pero el detalle, como le decía hace un momento, de la billetera digital, es que va información nuestra, va una fotografía y ese dato biométrico no lo tiene el Registro Nacional de las Personas Naturales. Es decir, hay una foto, pero aquí la selfie es la contraseña para entrar a la aplicación. Si ese resguardo que hace esa empresa no es eficaz, es que no sabemos cuáles son esos mecanismos de seguridad que tienen, pues, por supuesto que sí peligra nuestra información. Bueno, muchas gracias por atender la invitación a la sección de la entrevista. Hemos analizado sobre la importancia de la protección de los datos personales. Agradecemos a Sandra Santos, quien es académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, por aceptar nuestra invitación. Y a usted, amigo televidente, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Miradas. ¡Gracias!